Hay un dicho, el ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. El pasado puede doler, pero según lo veo puedes o huir de él o aprender. La venganza no se llevará a todo, créeme, lo sé. La ira y la venganza, el enojo, el dolor, la desgracia, todos son motivadores. Y en serio, aclaran la mente, estoy más, más que listo. Nada, nada es fácil en la vida, todo es un sacrificio. Y para uno lograr el éxito, uno tiene que enforzarse mucho. El hombre aún es bueno. Luchamos, matamos, nos traicionamos el uno al otro, pero podemos reconstruir. La vida no es un deporte de mirones. Si pasas el tiempo observando, verás tu vida pasar y tú te quedas atrás. Nada es imposible. Creo que... ...que fui hecho para esto. Sabes, una buena persona hace la diferencia. Sí, ahora lo sé. Algunas veces el camino correcto no es el más fácil. Un héroe verdadero no lo es por el tamaño de sus músculos, sino por el de su corazón. Cualquier situación que se nos presente, cualquier batalla interna que lidiemos, siempre podemos elegir. No sé lo que la vida me depare, pero nunca olvidaré estas palabras. El que persevera triunfa. Sacrificamos mucho, a veces al grado de no dormir tranquilos, pero fue en aras de la libertad de las personas. Esto no es libertad, Fury, es miedo. Somos lo que nosotros elegimos ser. Y siempre podemos elegir hacer lo que es correcto. Yo volveré a salir a luchar porque es mi deber, ¿ok? Y no puedo hacer mi trabajo y cuidarte. No importa lo que hiciste o lo que fuiste. Si sales, tienes que pelear, pelear y ganar. El único lute es su alma. El sufrimiento te hará más fuerte. Si te das la oportunidad de sentirlo, de aceptarlo, te volverá más poderoso del que puedas imaginar. Oh, el cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Shield acepta el mundo como es, no como quisiera que fuera. Y ya va siendo tiempo de que empieces a hacer lo mismo. Sé que pido mucho. Pero el precio de la libertad es alto. Siempre lo sigo. Y estoy dispuesto a pagar el precio. Si debo pelear solo, que así sea. Tienes la fuerza de tu grandeza. Pero tienes que tomar el timón y decidir tu propio curso. Síguelo. No importa que duela. Y cuando el tiempo venga a decirte que tienes que izar tus velas y ser todo un hombre. Yo espero estar ahí. Nada amigos, ya ustedes saben. Espero que el video les haya gustado. Si no estás suscrito, suscríbete. Dale like, activa la campanita. Para que así te entiendan de todos los videos que estoy subiendo. Hasta la próxima, amigos. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete!